En pantalla el comisario Díaz, comisario de la Quinta, comisario de Puerto San Martín. Comisario Díaz, ¿cómo se están implementando los operativos? Y ahora también a partir de esta situación, ¿qué cuidados están teniendo? La situación es casi la misma, o sea, este puente ya estaba inhabilitado hace una semana. Era previsible que a lo mejor se caiga y bueno, hoy a las 7 de la mañana se desboronó. Gracias a Dios no hubo personas lesionadas, que es lo fundamental. Y bueno, mientras tanto seguimos de la misma forma, ingresando a Puerto por el puente Homero Manzi y saliendo por Calle Reconquista. ¿Qué le dice a la gente que tiene, o sea, que se queja todo el tiempo de los temas de inseguridad sobre los puentes? Mucha gente que tiene miedo de pasar de noche, dicen que hasta hubo problema de gente que no quiere volver con el auto por el puente Reconquista. Está implementado un servicio ahora en forma fija de unidades móviles sobre los puentes. En algún momento quedó descubierto por un sentido de que teníamos muchos requerimientos y el móvil a lo mejor se desplazaba. Ahora están las 24 horas móviles fijos y se está brindando seguridad en forma constante. No obstante, de la misma forma se está brindando a lo que es toda la ciudad. ¿Hubo denuncias concretas sobre cobros de peajes, sobre aprietes? Denuncias concretas no hubo. No hubo lo que sí que tuvimos varias detenciones por llamados telefónicos que alertaban de gente que estaba cobrando peajes y se iniciaron causas por extorsión. Causas que se iniciaron y bueno, no hubo denuncia, o sea, no tenemos víctimas. ¿Causas de oficio me está diciendo que se iniciaron? De oficio, pero que después no van a prosperar en el tribunal porque no hay denuncia. Nadie denunció en forma que se presentó a la comisaría, no se pudo ubicar a la persona que hizo línea. Pero sí hubo como 5 o 6 detenciones. Cuando se hizo línea se refiere a llamadas telefónicas. Claro, sí. Llamadas telefónicas que no fueron constatadas, no obstante el móvil requerido fue al lugar y produjo detención en 4 o 5 oportunidades. Se inician causas por la caráctula de extorsión. ¿Y quedan antecedentes para esas personas? Cuando no prospere el expediente, al no haber denuncia, después la causa penal se cae automáticamente porque para formar una causa penal tenemos que tener víctima e imputada. Y acá nos falta la víctima. Exacto. O sea, las personas llaman, se quejan, avisan, se avisan entre sí, pero no están haciendo denuncias concretas, puntuales. Y eso entorpece la acción de la justicia, en definitiva, que ustedes han actuado por cuenta propia. Se actúa de oficio, ante los requerimientos de la gente. Ayer se produjo una detención en el puente de Calle Reconquista por un arrebato. Pero en realidad la situación no está complicada para nada, sigue en su curso normal, lo que es refiriéndonos a la seguridad. ¿Han llegado más agentes a la Comisaría Quinta? En la última incorporación de agentes, me mandaron cuatro empleados. Con esta situación que tenemos ahora, tenemos móviles de San Lorenzo apoyándonos en los puentes. En los puentes de Homero Macie, en el de Reconquista, en el de Ruta 11. Y bueno, ponemos móviles que no son de Puerto, que son de San Lorenzo.